Al filmar el pacto con Irán, había encubierto a los autores del atentado. Mercedes, tenés que leer lo que dije al día siguiente en el diario Clarín que se conoció lo del pacto. Pero por qué no es que lees. Yo te pido que me... No me interrumpas, déjame que te conteste. Además de leer, de escuchar, trata de leer. ¿La prueba o fue una opinión? Mercedes, ¿por qué no hablás en serio una vez? No, no fue una opinión. Yo te contesté, Mercedes. ¿Qué esperanza tiene con respecto a Chiaretti? Así no. Así no se ejerce la profesión, de verdad. Esto no es periodismo, ¿vos te das cuenta? Yo le quiero preguntar y usted no me quiere contestar. Estoy caminando, ¿te das cuenta? Porque no le estoy, estoy faltando el respeto y nada por el estilo. ¿Te parece que no? No, simplemente le quiero preguntar. Y hablamos después, dale. Se lo veo enojado. Me estáñé. Estás desubicado. Nada, nada, bueno. Empezamos así, no tiene sentido. Vas a definir también, dale. No entiendo, Alberto, lo que me está diciendo. Pero ¿por qué me llamás a otro? Porque vos me estás preguntando... Pero ¿por qué la agresividad? No entiendo la agresividad, Alberto. No entiendo. No, yo no entiendo tu razonamiento. ¿Qué querés que haga con lo mismo, Cristina? Pero Cristina, Cristina no es tu candidata a viso, yo estoy loco. ¿No te das cuenta de lo que me estás preguntando? Te estoy preguntando, ¿está mal? Te estoy marcando tu lógica de pregunta, simplemente. No entiendo tu verdadera... No entiendo tu temas. No entiendo tu lógica de amor. No entiendo tu trío. No entiendo turenean, jumpando tu прыght. Lo sabe.